Bienvenidos a otro nuevo vídeo acerca de megamates. Vamos ahora en este vídeo a corregir los ejercicios sobre hallar mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En este vídeo pues también veremos cómo sacar factores ya que es necesario para la hora de hacer mínimo común múltiplo y máximo común divisor. En el próximo vídeo veremos cómo utilizar el mínimo común múltiplo para sumar fracciones y el máximo común divisor para simplificar fracciones. Entonces vamos a empezar. El primer ejercicio es hallar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de 150 y 350. Así que vamos a coger 150. Lo ponemos aquí. 350 lo ponemos aquí. Reglas. Regla del 2. Acaba en 0, número par. Sí. Por tanto, entre 2. 150 entre 2, si no sabemos hacerlo, hacemos la división. Nada de calculadora de momento. 2 a 7, 14. Hasta 15, 1. Bajo el 2. 2 por 5, 10. 0. ¿Vale? 75. ¿Por qué no quiero nada de calculadora de momento? Porque lo primero hemos de saber calcular a mano y después la calculadora. Porque si no, vamos a depender de un objeto que en determinadas ocasiones no vamos a poder utilizar. Regla del 2. ¿Acaba en 0, número par? No, no sirve el 2. Regla del 3. Sumamos el 7 más el 5. Más 5 y da 12. 12 es divisible entre 3. Sí. Da 6. Sí, no, perdón. Da 4. Vale, entonces sí que es divisible entre 3. Por tanto, si es divisible entre 3. Se puede entre 3, dividimos entre 3. Y volvemos a hacer 75 entre 3. Un número que multiplica por 3 se acerque a 7. El 2. 2 por 3, 6. 1, 15. Pues el 5. Vale. 25. Esto ya es fácil entre 5, 5, 5 y 1. Siguiente. 350. Regla del 2. ¿Acaba en 0, número par? Sí. Entre 2. Ahora. 350 entre 2. Un número que se acerque a 3 multiplicado por 2, el 1. Bajo el 1. O sea, 3 menos 2, 1. Bajo el 5. Un número que se acerque el 7. 7 por 2, 14. Hasta 15, 1. Y bajo el 0. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 10. El 5. 5 por 2, 10. 0. 175. Por tanto, me vengo aquí. Primero borro esto. Entre 2. 175. Un número. Regla del 2. ¿Acaba en 0, número par? No. No es divisible entre 2. Entre 3. Si sumamos sus cifras, es divisible entre 3. 5 más 7, 12 más 1. 13. No es divisible entre 3. Regla del 5. ¿Acaba en 0 o en 5? Sí. Entre 5. Entonces, ahora hacemos la división. 175 entre 5. 5. Un número que multiplicado por 5 se acerca a 17, a 3, 15. Hasta 17, 2. 25. Pues 5 por 5, 25, 0. Por tanto, 35. Entonces, no se os ocurra poner aquí el 35, porque eso no es. ¿Vale? Aquí lo que hemos de poner, ¿entre qué se divide? Se divide entre 5 y el resultado da 35. 35. Regla del 2. ¿Acaba en 0, número par? No. Regla del 3. 5 más 3, 8. ¿Es divisible entre 3? No. ¿Entre 5 acaba en 0, 5? Sí. Entre 5. Un número que multiplicado por 5, que de 35, pues es 7. 7 por 5, 35. Y 7, 7, 1. ¿Vale? Estos son los factores. Vamos a poner ahora los factores, para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, los factores del 150, ponemos 150 es igual a, cogemos todos los números que hay, hay 2, 6, 3, 6 y 5. 2 por 3, por 5. Y ahora, aquí, en la parte de arriba, vamos a poner el número de veces repetido que está cada número. El 2, solo esto una vez. Pues ponemos un 1, que puede no ponerse nada. El 3, un 1. El 5, hay 2, 5, 5 al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, 150 será 2 por 3, por 5 al cuadrado. 350. Entonces, 350 es igual a, hay 2, 6, 5 y 7. Pues 2, por 5 y por 7. Y ahora miramos, 2 es, solo hay un 2, 2 elevado a 1. 5, hay 2, 5, 5 elevado al cuadrado. Y 7, solo hay un 7, 7 elevado a 1. Ya he dicho que los 1, eso no hace falta ponerlo. Bueno, pues una vez que tenemos eso, ya tenemos los factores de 150 y de 350. Con esto ya podemos hallar el mínimo común múltiplo. Normalmente se pone mínimo común múltiplo de 150 y 350. Luego ya para abreviar esto no lo vamos a poner. Ponemos simplemente MCM. ¿Vale? Entonces, mínimo común múltiplo. ¿Cómo será? Serán comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Vamos a ver números que hay. En el 150 hay 2 es, 3 es y 5. Y en el 350 hay 2 es, 5 es y 7. Por tanto, cogemos todos los números. 2 es, 3 es, 5 es y 7. Y los ponemos aquí. 2 por 3, por 5 y por 7. Y ahora tenemos que ver a qué están elevados. Entonces, el 2, aquí hay un 2 elevado a 1 y un 2 elevado a 1. Por tanto, es 2 elevado a 1. 3 es, hay un 3 elevado a 1 aquí y aquí no hay nada. Por tanto, 3 elevado a 1. Aquí hay un 5 al cuadrado y un 5 al cuadrado. Por tanto, aquí será 5 al cuadrado. Y 7, solo hay un 7 que es 7 elevado a 1. Por tanto, será 7 elevado a 1. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 150 y 350 será 2 por 3 por 5 al cuadrado por 7. Y ahora, pues hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Pues 2 por 3, 6. 6 por 7, bueno, se puede hacer de otra manera, más sencilla, pero bueno. Vale, va, da igual. 2 por 3, 6. 5 al cuadrado, 25. Y luego tenemos 7. Hay maneras más sencillas de hacerlo, pero bueno. Entonces, hacemos 6 por 25. 25 por 6. Por ejemplo, 30, llevo 3, 6 por 2, 12, más 3, 15, 150. Y el resultado lo multiplicamos por 7. 7 por 0, 0. 7 por 5, 35. Y llevo 3. 7 por 1, 7, más 3, 10. 1050. Este es el resultado. Entonces, borramos esto de aquí, que simplemente lo hemos utilizado para que nos ayude. Y ponemos que el resultado, el mínimo común múltiplo, es 1050. ¿Vale? Ya tenemos cuál es mi MCM. MCM. Máximo común divisor. El máximo común divisor de 150 y 350 serán todos los divisores que hay aquí, estos numeritos. Todos los números comunes nada más. Aquí hay 2, 3 y 5. Y en el 350, 2, 5 y 7. Los comunes son los 2 y los 5. Pues ponemos aquí un 2 por un 5. Y ahora ponemos los números a los que están elevados. ¿Vale? En este caso, el máximo común divisor, en vez de estar elevado al máximo, está elevado al mínimo. 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1 queda 2 elevado a 1. Y aquí arriba hay un 5 cuadrado y un 5 cuadrado y un 5 cuadrado, pues se queda como están. 5 cuadrado. Por tanto, esto será lo mismo que 2 por 5 cuadrado. Acordaros que 2 elevado a la 1 es igual a 2. Vale, entonces ahora, ¿cuánto vale el máximo común divisor? 5 por 5 es 25, por 2, 50. Ya tenemos cuánto vale el máximo común divisor. ¿Vale? Y ese es mi primer ejercicio. Vamos a por el segundo ejercicio. Vale, mi primer ejercicio. Vale, mi segundo ejercicio me pone a hacer el mínimo común múltiplo y máximo común denominador de 1.200 y 7.200. Pues vamos a ver, 1.200 y 7.200. Vale, 1.200. ¿Acaba en cero el número par? Sí, entre 2. Y da 600. ¿Entre 2 acaba el número par? Sí, 300. 300 entre 2, 150. Entre 2, ya lo hemos visto antes que daba 75. También esto hemos visto que ahora es entre 3 y me da 15. Si no os acordáis, os lo volvéis a hacer. Otra vez entre 3. No probéis entre 5. Primero entre 3. Da 5, 5 y 1. Y ya tenemos que los factores de 1.200 son 2 elevado 2 por 3 por 5. Y ahora, contamos el número de 2 es que hay. 1, 2, 3 y 4. Pues es un 2 elevado a 4 por un 3 elevado al cuadrado y un 5 elevado a 1 porque solo hay un 1. Vale, ahora miramos el 7.200. Vale. Acaba en cero entre 2. Entre 2, si no lo sabemos hacer, lo miramos. Si lo sabemos hacer, pues ya está. Da 36. La mitad de 72 es 36. Vale. 3.600. Si no, hacéis la división. 3.600 entre 2. La mitad de 36 me va a dar 18. Por tanto, 1.800. La mitad de 18 es 9 por 900. Acaba en cero, pues entre 2. La mitad de 90 es 45. Por tanto, en este caso me va a dar 450. Como acaba en cero, otra vez entre 2. La mitad de 45 va a ser... 24 serían 12. Pues 12,5. 125. ¿Vale? Si multiplicamos 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y 2 por 1, 2. Pues es lo mismo, pero... Vale. Es... En vez de 125 es 225. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 50 es 25. Así está bien. Ahora, entre 2 no se puede. Por tanto, como entre 2 no se puede, miramos entre 3. Sumamos 5 más 2 más 2. 5 más 2, 7 más 2, 9. 9 es divisible entre 3, sí. Entonces, primero probamos entre 3, no entre 5. Vale. Entre 3, 225 entre 3. Hacemos la división para que vayamos cogiendo soltura. 3 multiplicado por 6, 18. 3 por 7, 21. Podemos probar a... 7. 3 por 7, 21. A 22, 1 bajo el 5, 15. 3 por 5, 15, 0. Por tanto, da 75. 75 ya hemos visto antes que era divisible entre 3 y daba 25. 25 entre 5, 5, 5 y 1. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos eso, borramos esto de aquí abajo y volvemos a hacer. Entonces, ahora lo que hacemos es de 7200 sacamos los factores. Todos estos pasos, cuando ya sepamos más, podemos obviarlos. Pero al principio viene bien que lo sepamos. Hay 2, 3 y 5. Pues ponemos 2, 3 y 5. ¿Dónde están los 2, 3 y 5? Solamente de mirar en la parte derecha, no en la parte izquierda. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos 2 hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ponemos 2 elevado a 5. ¿Cuántos 3 hay? 2. Ponemos 3 elevado a 2. ¿Y cuántos 5 hay? 2. 5 elevado a 2. ¿Vale? Con eso tenemos ya los factores de 1200 y de 7200, que era lo primero que queríamos hacer. Entonces, con esto ya tenemos estos factores. Ahora, hemos de hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común denominado. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Vamos a coger números comunes y no comunes. ¿Qué quiere decir? Hay 2, 3 y 5. O sea, todos. Y los ponemos aquí. 2 es, 3 es y 5. 5 elevados al, si es el mínimo, al máximo exponente. Aquí hay un 2 a la 4 y aquí hay un 2 a la 5. ¿Cuál es más grande? 2 a la 5. Pues cogemos más grande. 3 es. Aquí hay un 3 al cuadrado y un 3 al cuadrado. Por tanto, 3 al cuadrado. 5. Aquí hay un 5 elevado a 1 y un 5 al cuadrado. ¿Cuál es más grande? El 5 elevado al cuadrado. Vale, pues esto es el mínimo común múltiplo. Ahora lo tendríamos que multiplicar, por supuesto. Aquí existe un truco. Si tenemos 2 a la 5, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, fijaros que eso es justamente esto de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, de alguna manera, el 1.200 es un divisor del 7.200. Por tanto, cuando uno de los números es divisor del otro, puede dividir al otro, el mínimo común múltiplo es el más grande. Es el múltiplo. ¿Vale? 1.200 es divisor de 7.200, pero 7.200 es un múltiplo de 1.200. ¿Por cuánto? Pues si aquí hay un 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. Si aquí hay un 2 a la cuarta y aquí un 2 a la 5, falta un 2. Y aquí hay un 5 y aquí hay un 5 al cuadrado, falta un 5. 2 por 5 debería ser 10, pero si multiplicamos esto por 10 no da. O sea, que es posible que nos hayamos equivocado en algo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. 3 al cuadrado y 5. Pues no sé, me fallan las cuentas. Hay algo que está mal. No sé el qué, pero hay algo que está mal. Aquí hay un 2, ahí hay un 3. 3, no, perdón. 3, 3, sí, pues parece que es un, no lo sé. Aquí hay algo que falla. Está claro que esto no está bien. 1,200 entre 2, 600, entre 2, 300, entre 2, 150, entre 2, 75, entre 3. Vale, el fallo está aquí. 75 entre 3. Vale, aquí hemos hecho esto mal. Veis, es que cuando se hacen las cosas rápido, hasta yo puedo fallar. 75 entre 3 no da 15, da 25. Los que me hayáis estado viendo, os habréis reído un rato. Pero claro, es que no daban. Vale, entonces, queda 75 entre 3, da 25. Entre 5, 5, 5 y 1. Ahora sí. Entonces, ahora que ya tengo esto bien, vuelvo a los factores. Los factores serán 2 a la cuarta, 3 y aquí un 5 al cuadrado. Vale, no un 5. Y aquí, bueno, esto se supone que sí que está bien. ¿Vale? Bueno, entonces, si aquí hay un 5 al cuadrado, la diferencia será simplemente un 2. Por tanto, si 1200 lo multiplico por 2, da 7200. Vale, pues una vez que tenemos eso, se sigue manteniendo igual, porque 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, vale, está bien. Si os dais cuenta, 2 a la quinta, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, da justamente los 7200. Por tanto, no hemos de hacer la multiplicación, que es 7200. Y ahora, truco. Cuando el mínimo común múltiplo es el mayor de dos números, pero el máximo común divisor suele ser el menor de dos números. Entonces, vamos a probar. Vamos a hacer solamente los comunes. Los comunes son 2s, 3s y 5 elevados al mínimo exponente. 2 a la cuarta, 2 a la quinta, pues 2 a la cuarta. 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, cuando son iguales, se queda igual, 3 al cuadrado. Y 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, se queda igual, 5 al cuadrado. Si os dais cuenta, 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, coincide con estos factores que, multiplicados, tienen que dar 1200. Por tanto, en este caso, da 1200. Es fácil. Vale, como veis, en este caso, el ejercicio era sencillo. Vale, ha habido un pequeño despiste por mi parte, pero bueno, por lo demás, ya está. Vale, y este sería el segundo ejercicio. Que vamos a apartar un poquito a un lado. Vale, entonces, una vez que tenemos eso, ya volvemos otra vez aquí y hacemos ya el último ejercicio. Que es 90 y 72. Entonces, vamos a hacer de 90 y de 72. 90, sacamos factores, 72, sacamos factores. De 90, entre 2, 45. Quien no se apañe con esto, que haga la división a mano. 45, ¿entre 2 se puede? No, porque no acaba ni en 0 ni en número par. Entre 3, 4 más 5, 9. ¿Es divisible entre 3? Sí. Por tanto, la regla del 3 me dice que sí que se puede. 45 entre 3, los que sepan, sabemos que da 15. ¿Vale? Los que no, pues me hacéis la división. 45 entre 3, a 1. 4 menos 3, 1. Bajo el 5. Multiplicado 3 por 5, 15. 15, 0. Por tanto, da... Entre 3, da 15. 15 otra vez entre 3. 5, 5 y 1. Esos son los factores. ¿Vale? Esto de aquí. Ahora, a la papelera. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Aquí 72, bueno, factores ponemos. Los factores de 90 son 2 es, 3 es y 5. Y ahora ponemos el número de repeticiones. 2 es, hay un 2. 3 es, hay 3 al 4. Y 5, hay un 5. No hace falta poner el 1 en las potencias. 72. ¿Acaba en 0 número par? Sí. ¿Qué es un número par? Acordaros que un número par es 2, 4, 6, 8. Esos son números pares. Son todos aquellos que son divisibles entre 2. ¿Por qué? Porque a veces es un poco follón para algunos. 72 entre 2. 72 entre 2. Pues hacemos la división. No tengáis pereza. 2 por 3, 6 hasta 7, 1. 12. O sea, 6 da 0. ¿Vale? Entonces da 36. 36. ¿Acaba en 0 el número par? Sí, el número par entre 2. Entre 2 este es 18. 18 entre 2 da 9. 9 entre 3, 3, 3 y 1. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a borrar las cosas que nos molesten un poquito. Y ya está. Y ya podemos escribir. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer 72. Hay 2 es y 3 es nada más. Pues ponemos 2 por 3. Y ahora ponemos 2 elevado a, hay 3 2 es y hay 2 3 es. Y ya tenemos lo que se llaman los factores. Una vez que tenemos los factores, los ponemos aquí. Vale. Una vez que tenemos estos factores de 90 y de 72, disculpad otra vez la letra, vamos a hacer mínimo común múltiplo. Acordaros, mínimo común múltiplo de 90 y de 72 son todos los factores comunes y no comunes, elevados al máximo exponente. Por tanto, comunes y no comunes hay 2 es, 3 es, 5 y aquí 2 es y 13. Pues aquí ponemos 2 es por 3 es por 5. Y ahora miramos el número de repeticiones. Cogemos el más grande, aquí hay un 2 y aquí hay 3 doces. Pues ponemos el más grande, 2 elevado al cubo. 3 es, aquí hay un 3 al cuadrado y un 3 al cuadrado. Si coinciden, ponemos el número que coincida. Y 5, como solamente está en un sitio y hay un 5, pues se pone el 5. Ahora, para hallar el numerito, hemos de multiplicar esto. 2 al cubo supone, lo voy a poner para aquellos que les cueste, 2 por 2 por 2. 3 al cuadrado supone, 3 por 3. Y 5, pues supone 5. ¿Vale? Entonces, si os cuesta, pues podemos ver 2 por 2 por 2 son 8. 8 por 3 son 24. 24 por 3 son 3 por 4, 12. Llevo 1, 3 por 2, 6, más 1, 7, 72. Y 72 por 5, 5 por 2, 10. Llevo 1, 5 por 7, 35, más 1, 36. Da 360. Por tanto, el mínimo común múltiplo que estamos buscando es 360. ¿Vale? Ahora buscamos el... Una vez que tenemos eso hecho, vamos a buscar el máximo común denominador. Bueno, entonces, hacemos máximo común divisor, perdón. Máximo común divisor son solamente los comunes, o sea, hay 2, 3 y 5. Y aquí 2 y 3. Los comunes son 2 y 3. Pues pongo 2 y pongo 3 elevados al mínimo exponente. Aquí hay un 2 elevado a 1 y aquí un 2 al cubo. ¿Cuál es el más pequeño? 2 elevado a 1. Lo dejamos como está. Y aquí hay 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Como los dos son iguales, ponemos aquí un 3 al cuadrado. El máximo común divisor al final será 3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. ¿Vale? Y con esto hemos terminado de hacer los ejercicios sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Qué estábamos haciendo para que pudierais practicar la teoría que habíamos hecho? Espero que os haya servido de algo. Y bueno, y que lo practiquéis vosotros. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo comentáis y bueno, y podemos hablar o puedo resolveros las dudas que queráis. Pues eso, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!